Novena a San Vicente de Paul Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Dios Todopoderoso y Eterno, que llenaste de caridad el corazón de San Vicente de Paul, escucha nuestra oración y danos tu amor. A ejemplo suyo, haznos descubrir y servir a Jesucristo, tu Hijo, en nuestros hermanos pobres y desdichados. Que en su escuela aprendamos a amarte a ti con el sudor de nuestro rostro y la fuerza de nuestros brazos. Por sus oraciones, libra nuestras almas del odio y del egoísmo. Haz que todos recordemos que un día seremos juzgados sobre el amor. Oh Dios, que quieres la salvación de todos, danos los sacerdotes, las religiosas y los apóstoles seglares que tanto necesitamos. Que sean entre nosotros los primeros testigos de tu amor. Virgen de los pobres y reina de la paz, obtén para nuestro mundo dividido y angustiado, el amor y la paz, así sea. Primer día Palabras de San Vicente Era el mes de enero de 1617 cuando sucedió esto, y el día de la conversión de San Pablo, la señora Gondi me pidió que tuviera un sermón en la iglesia de Folevile, para exhortar a los habitantes a la confesión general. Así lo hice. Les hablé de su importancia y utilidad, y luego les enseñé la manera de hacerlo debidamente. Dios tuvo tanto aprecio de la confianza y de la buena fe de aquella señora, que bendijo mis palabras, y todas aquellas gente se vieron tan tocadas de Dios, que acudieron a hacer su confesión general. Fuimos luego a las otras aldeas, y nos sucedió lo mismo. Se reunían grandes multitudes, y Dios nos concedió su bendición por todas partes. Aquel fue el primer sermón de misión, y el éxito que Dios le dio, el día de la conversión de San Pablo. Dios hizo esto, no sin sus designios, en tal día. Preces Al recordar a San Vicente de Paul, invoquemos la tierna bondad de Dios, para que despierte y renueve siempre el espíritu de nuestro Padre, y digámosle confiadamente, Inflámanos en tu amor, Señor. Tú que enviaste a tu hijo, para que trajera buenas noticias a los pobres, que jamás deje la iglesia de anunciar esa palabra salvadora, Inflámanos en tu amor, Señor. Que aprendamos a amar, realmente sin preferencias a nuestro pueblo, y a todo ser humano, y a trabajar por la convivencia humana en la paz y el bienestar. Inflámanos en tu amor, Señor. Tú, que perfeccionaste la ley con el amor, muévenos a compartir el gozo con los alegres, y en la pena de los tristes, para que nuestro amor revierta más y más en bien de todos. Inflámanos en tu amor, Señor. Tú que hiciste a todos según tu imagen, que nuestro esfuerzo contribuya a extirpar tantas injusticias. Inflámanos en tu amor, Señor. Que quienes se esforzaron a reconocerte y amarte en los necesitados, lleguen a contemplarte cara a cara por siempre en tu reino. Inflámanos en tu amor, Señor. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías a San Vicente Dios Padre Misericordioso, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Sacramento de Amor, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, fuente de caridad, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, modelo de fraternidad y comunión, ten piedad de nosotros. San Vicente, adorador del Padre, ruega por nosotros. San Vicente, seguidor de Jesucristo pobre y evangelizador de los pobres, ruega por nosotros. San Vicente, atento siempre a las luces del Espíritu Santo, ruega por nosotros. San Vicente, fiel ejecutor de la voluntad de Dios, ruega por nosotros. San Vicente, imitador de la Virgen de Nazaret, ruega por nosotros. San Vicente, escogido como instrumento de la caridad de Dios, ruega por nosotros. San Vicente, patrón universal de las obras de caridad, ruega por nosotros. San Vicente, renovador de la Iglesia, ruega por nosotros. San Vicente, que hiciste una clara opción de los pobres, ruega por nosotros. San Vicente, que amaste a Dios con todo tu ser, ruega por nosotros. San Vicente, que trabajaste por hacer efectivo el Evangelio, ruega por nosotros. San Vicente, organizador del apostolado de los laicos, ruega por nosotros. San Vicente, fundador de la Congregación de la Misión, ruega por nosotros. San Vicente, amigo y orientador de Santa Luisa de Marilac, ruega por nosotros. San Vicente, cofundador de las Hijas de la Caridad, ruega por nosotros. San Vicente, renovador del clero y de la vida consagrada, ruega por nosotros. San Vicente, multiplicador de las vocaciones y agentes de pastoral, ruega por nosotros. San Vicente, que leíste los signos de los tiempos como palabra de Dios, ruega por nosotros. San Vicente, que nos enseñaste la disponibilidad en la misión evangelizadora, ruega por nosotros. San Vicente, mensajero de la ternura y misericordia de Dios, ruega por nosotros. San Vicente, ejemplo de vida cristiana, ruega por nosotros. San Vicente, modelo de esperanza dinámica, ruega por nosotros. San Vicente, espejo de amor y de justicia social, ruega por nosotros. Padre misericordioso y justo, que nos diste a Jesucristo, evangelizador de los pobres, concédenos por la fuerza del Espíritu Santo, ser dignos hijos y seguidores de San Vicente de Paúl, gastando nuestra vida en la evangelización de los pobres. Te lo pedimos por Jesucristo pobre, misionero de los pobres. Amén. Oración final Oh apóstol, insigne de la caridad, glorioso San Vicente de Paúl, que extendiste tu celo por la salvación del prójimo y remedio de sus necesidades, alcánzanos del divino apóstol de nuestras almas, Cristo Jesús, un verdadero espíritu de caridad animado, del cual nos entreguemos sin reservas a la práctica de las obras de misericordia, a fin de ser del número de aquellos de quienes está escrito, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así sea. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.